Hicimos hacer a un lado la lucha de llaveo, ya toda esta gente sabe que ustedes están llaveando. Saben que son unos chingones, yo lo único que buscaba junto con mi hermano era picarles a los rubios y que sacaran a ese narano, a ese terry de cuando estaban en su juventud, agarridos, cabrón, que se les varía malo en todo. Desgraciadamente, los años no pasan en padres, señores. Gracias por el encuentro, de respeto siempre. ¡Vean, toma! Ok, son muchos errores, muchos vayabazos, pero yo no necesito volver aquí, proyectar. Yo te rompo tu madre, güey. ¡Ahora no, no, ahora no! ¡Ahora no! Y no es vulgaridad, porque es una palabra común. Yo te rompo tu madre, no tienes por qué estarme ventando. ¡Golita, no me lo haces bien! ¡Eso es lo que deberías admitir! ¡Y es inútil! ¡Es inútil! ¡Golita, no! 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 ¡Golita Felicito, hay que decirlo a pasos agigantados y espero que no paren ahí. Los he visto de los mejores y ¿saben por qué? Porque ustedes son de los mejores. Los reconozco y como dices, los años no pasan en balde, pero gracias a Dios estoy aquí. Pero indica que ustedes dos tengan la edad que tenemos nosotros y hagan lo que hacemos nosotros, enfrentar los amores con ustedes. Ese día somos súper, súper heridas, cabrón. Felicidades, lo que se lo que vienen y se encuentran y todavía les falta mucho y van a llegar, cabrón. Los felicito. Quiero aclarar una cosa. Yo siempre he sido respetuoso de estos señores, ni montones más. Solamente tenía la cuestión de que ustedes me dieran una chica como antes. Y yo creo que la gente también añora a verlos en sus tiempos de gloria cuando pasaban por encima de todos. Mi hermano y yo estábamos dispuestos aquí para que nos barrieran como quisieran. Pero siempre les voy a decir mi respeto para ustedes. Y a las grandes glorias, gracias a ustedes, está esta gente aquí, estoy yo aquí. Y siguen la noche libre adelante. Gracias señores, todos los respetos. Gracias. ¡Gracias, todos los respetos. Gracias, Juan Mariano! ¡Bravo! 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 ¿Bravo!